Bueno, este es el interior del Porsche 911 Targa 4S. Obviamente cuando hablamos de este es el interior de un Porsche, hay que entender que esta es una de las opciones de interior del Porsche. El diseño es el mismo, pero los colores y los materiales pueden variar según el equipo opcional que se pida. Aquí tenemos asientos, tela, tablero en color beige. Obviamente es acoginado, antirreflejante, si bien que sí se refleja. Pueden ver ahí algunos reflejos en el parabrisas. Tenemos paletas detrás del volante, tenemos detalles de aluminio detrás del volante y no tenemos controles de audio en el volante como mucha gente cree que es fundamental. Para mí me sigue pareciendo mejor utilizar la pantalla táctil que los controles de audio. Como siempre en los Porsche, su llave con forma de carrito, casi de Panamera, lo tenemos que poner del lado izquierdo. Y sí tenemos que meter la llave, no hay botón de encendido. Meterlo con la mano derecha es un poquito más complicado. Y girar para prender el coche. Entonces aquí ya tengo los accesorios prendidos y tengo ya la pantalla en pleno funcionamiento. Aquí la consola se volvió tradicional en todos los Porsches. La consola larga con muchos botones. Tenemos ajuste de amortiguación, de motor Sport o Sport Plus, de control de estabilidad. Esto quita el sistema de apagado automático del auto. Esto levanta el alerón trasero. Esto sube y baja el techo. Ahorita les sube para mostrarles. Y tenemos aquí una compañera que es una llanta de refacción. Tiene ahí una base diseñada específicamente para Porsche para eso. Hay otro asiento aquí atrás. Obviamente, pues si no tienes piernas, a lo mejor cabes ahí. La intención de esos asientos en el 911 siempre fue bajar los impuestos que se cobran en Estados Unidos por vehículos biplazas. Entonces este oficialmente es cuatro plazas, aunque sean muy chiquitas las plazas. Aquí tenemos una consolita central, área condicionada digital, etc. Aquí en la guantera hay una toma USB, una sola, una de corriente, una auxiliar. Los portavasos están escondidos aquí arriba. Son muy chiquitos y pues se ven frágiles. No sé si realmente lo sean o no. El tiempo diría eso, pero desafortunadamente yo no tengo tanto tiempo con este coche como para saber si va a ser así o no. El sonido original es Bose. Hay obviamente opcionales con todavía mejor calidad. Este tiene calidad suficiente. Obviamente estamos hablando de bolsas de aire frontales y laterales. No sé si ese modelo tenga de rodilla. Pues me imagino que sí. El motor está aquí atrás. No tenemos acceso a él, es decir, no lo podemos ver. Es un seis cilindros boxer. Es decir, encontrado como los bochos. Con 3.8 litros y 400 caballos de fuerza. Hay una versión GTS con más caballos. Pero bueno, esta es la que tenemos por aquí. El precio va de alrededor. El Targa empieza a 1.750.000. El 4S empieza en 2 millones. Pasadito 2 millones de pesos. Este con algunos opcionales. No sé cuánto usted exactamente. Porque no nos ha mandado la información de Porsche. Pero debe, le calculo por lo menos 2 millones 200, 2 millones 300 mil pesos. Vamos a prenderlo. Y vamos a cerrar el techo. Se abre primero el compartimiento trasero donde se guarda el techo. Luego viene ahí el techo que es de lona. Pero muy bien insonorizado. Se plega automáticamente. Y por último se vuelve a cerrar esa parte trasera. Listo. Ya tenemos el techo arriba. Que es como lo vas a usar la mayoría de las veces. Es un coche mucho más para carretera que para pista. O sea, si realmente lo que quieres es un manejo radical de un 911. Debes buscar el coupé. Que la misma Porsche confesa que tiene dos veces más rigidez estructural que esta. En este si sientes ruidos, corrujidos por la falta del techo. A pesar de esta estructura. Hay la falta de este techo que lo hace más firme, más rígido. Se torsiona más sin esto que con esto. Y transforma. Repito, ese es un coche mucho más para ver y ser visto casi un GT. Más que en un deportivo radical. La suspensión es incluso cómoda. A mí me gusta con el ajuste normal. Lo manejas en ciudad. Y tiene un nivel de comodidad bastante aceptable. Para un auto que sí. A pesar de todo. A pesar de que no es la versión más radical del Porsche del 911. Sigue siendo un Porsche. Sigue teniendo 400 caballos de fuerza. Sigue siendo interesante. Y muy capaz de manejo. La caja es de doble embrague. Tipo PDK. Siete velocidades. En fin. Es un juguete maravilloso para tenerlo unos cuantos días. En los que ya empecé, por supuesto, a pasarla muy, muy bien. Magnífico.